No me dices, déjame la señal. Divo, la hora cero terminó, empieza el primer minuto. Acaba de terminar una gran batalla en este juicio final aquí en la arena Papamilo, en Nuevo Laredo. Inicia una nueva era del Divo. ¿Cómo te sientes, Divo? Fíjate que me siento un poco desconcentrado, la verdad, porque yo no venía preparado para perder. Venía bien preparado. El muchacho trae lo de él, no lo voy a negar. Entonces, no sé qué pasó. Fue una cosa de suerte, fue una cosa, no sé, la verdad, no sé qué pasó. La verdad, no sé qué pasó. A mí todavía no me caí el 20. Lo que sí es de que vengo a responder, como tal, a jugarme mi máscara dos de tres caídas. Así es esto, tú lo sabes. Mi público querido de Monterrey lo sabe que así es esto. Y saben que aquí estoy. Aquí está el Divo, no le debo nada a nadie. Aquí estoy dando mi cara a lo que venga. Soy luchador profesional 100%, amo la lucha libre y quiero que respete nada más mi trabajo que hago arriba del ring. Lo demás ya sale sobrando, ya pasó la vida. Continúa, raza. El pollo salió respondón y creo que se ganó el respeto de un luchador, de un joven veterano de la lucha libre de Reggio Montana como lo eres tú, Divo. La verdad, tú viviste también esa época en tus inicios al derrotar a elementos tan grandes ahora como tú lo eres. Divo, ¿qué sientes? ¿Te ves reflejado en The Tiger en esta ocasión? La verdad sí se me vienen muchos recuerdos a la mente, ya que yo cuando en mis inicios peleé a una estuca, peleé a Apolo Estrada, a su papá. Yo digo que eso fue lo que me afectó. Su papá ya me conocía. Él conocía mis debilidades, él lo preparó bien. Mis felicitaciones para Apolo Estrada porque lo preparó bien a su chamaco. ¿Y qué te puedo decir? O sea, yo venía bien preparado, le he ganado a la estuca, le he ganado cabellera a Caifán, le he ganado cabellera a Apotro, le he ganado cabellera a Androide, al mismo Apolo Estrada. Máscaras en mi historia ahora sí que ya saben que aquí está y pues aquí estoy para responderle al que sea. Y lo que quiero es gente que andan a nivel nacional para que vean que aquí tenemos un chingo de huevos y nos partimos la madre con el puto que sea, puto. Lo que pide Divo y también lo que pide Tetegra es una oportunidad con elementos de fuera, demostrar que no vengan a pasearse a la ciudad. Así es, que no nomás vengan a cobrar acá al norte, porque al norte nomás se la agarran de venir a cobrar. Ya sea de Gras, ya sea Consejo, ya sea AAA, échenos a los más gallos para que vean que aquí vemos cabrones con muchos huevos. Sea el que sea, me doy en la madre con el puto que sea. Divo, para la raza que no te conoce, para los jóvenes que apenas, para los jóvenes que apenas... Ahorita eso ya pasó. Ahorita ya todo el mundo me conoce, el que es verdadero aficionado de la lucha libre me conoce, sabe quién soy y aquí estoy, putos. Al puto que sea, vamos a darle y vamos a darle un buen espectáculo a la gente, para que vean que en Monterrey ya vemos bien chingones. No más que nos valoren, que nos valoren los promotores de Monterrey, es lo que quiero. El Divo será rudo, será técnico. El Divo está para partirse la madre con el puto que sea. Excelente, un agradecimiento para la afición que vino desde Monterrey. Para Laredo y para Papamilo, muchas gracias y aquí estoy. Excelente, muchas gracias. Felicidades, Divo. Gracias.